Hola, bienvenidos a otro videoanálisis. La primera vez que jugué pensé, bueno, esta es la peor demo que he visto de un videojuego, que en el juego ni siquiera intenta jugar. Además de no salir rótulos siquiera en pantalla. Hasta que probé a mover las teclas y dije, hostia, si estoy jugando ya... Y nadie me ha dicho cómo jugar ni nada. Un poco descolocados empezamos a jugar. Sorteando enemigos, golpeándolos, cuáles por cierto siempre explotan, que están hechos de alquitrán. Y vemos que para golpearlos hay que ser un poco exacto, porque en cuanto te acercas un poquito, te matan. Y ahora ha perdido una vida. Saldrá Game Over, ¿qué saldrá? Pues sale la selección de personajes. Son seis, Bestia, Cíclope, Gambito, Rondador Nocturno o Merodeador y Psylocke o Mariposa Mental, como la llamamos aquí en España. Pero bueno, yo siempre he sido más de Lobezno, así que vamos a él. Otra vez el mismo nivel. Nos lo tenemos que aprender de memoria los niveles para recibir pocos daños y aún así nos joden igual. Bueno, vemos que el salto está un poco más... Tiene doble salto además, Lobezno. Está un poco más cuidado. Y como tiene las garras, que son más afiladas y más largas, sobre todo, pues nos permite dañar a los enemigos desde una cierta distancia. Y llegamos al final del primer nivel. Y por fin tenemos los créditos. ¡Joder! La primera vez que veo algo así y todavía me sorprende. Todavía me sorprende. Y eso que es un juego, como podemos ver, del 1995. O sea, que vaya tela. Además, como podemos ver, aparte del pitido característico que nos va a dar dolor de cabeza durante casi todo el juego, casi toda la pantalla de rótulos, de historias, es así. Como si estuviéramos viendo un ordenador o jugando a un videojuego. Otra selección de nivel. Vamos a probar a la mariposa esta, a ver qué tal, que es la única chica. Vamos al segundo nivel. Esta tiene una espada bien larga. Y un ataque giratorio en el aire. Además de la habilidad especial. Una especie de telequinesis ahí. Y bueno, es avanzar. El juego no es más que avanzar por el escenario. Y en este segundo nivel ya me empecé a frustrar un montón porque para abrir las puertas tienes que destrozar estos ordenadores. Y en vez de ir la electricidad por arriba, va por abajo y te confías y te hace daño. Y te hace daño. Tienes que saltar para abrir la puerta. O sea, es un diseño del nivel malísimo, pero malísimo. Porque cualquier cosa te hace daño y te mata. Y te mata. O sea, cuando das en un puzzle, cuando lo vas a resolver, pues no sé, te tienen que dar alguna facilidad ya que lo has resuelto. Pero, en fin, mi personaje preferido es este gambito. Porque además de tener el bastón este que es bastante largo, tiene el ataque de distancia que es las cartas. Lanza una carta de la baraja. Y permite hacer daño desde fuera. ¿Ves? ¿Ves? Es que tienes que saltar. Es que tienes que saltar. Y cuando no te conoces el escenario, pues te hace daño. Te hace daño. En fin, seguimos avanzando. Buscando otro ordenador que nos hace daño. Nada más darle, otra vez nos vuelve a hacer daño. Nos han electrocutado. Intentamos saltar para sortear. Y acabamos en el puto piso de arriba. En fin. Acabamos el segundo nivel. En una plataforma. Y subimos. Y otra carga. Vamos a elegir a Cíclope ahora. A ver que ataques tiene. Bueno, subimos. Y lo primero que nos encontramos es que aquí a la derecha hay un cartel de Exit. Que normalmente en los juegos suele significar por donde hay que ir. Pero como no hemos leído la historia, pues tenemos que destruir un robot. El puto Cíclope tiene un ataque que no da a nadie. Así que vamos con Gambita al jefe final. Que para ser el primero me pareció bastante difícil. Y ojo a la música que ya me empecé a dar dolor de cabeza. Porque pese en algunas pantallas no estar mal, hay que ser justo. Ojo a estos momentos. Se supone que está como gritando la máquina o qué. Pero la Mega Drive, que la verdad el sonido no es que sea su fuerte. Pese a tener buenos temas heavy. Aquí ya me desconcentraba totalmente. Lo vencemos. Cogemos bolitas de estos de ADN que son la vida en el juego. ¿Y ahora qué tenemos? ¿La tercera pantalla? No. ¿Qué tenemos ahora si Gambito logra ubicarse? Pues volver por donde hemos venido porque se está destruyendo este mapa. Y el mismo nivel reciclado en sentido inverso. Y con un tiempo para volver y todo lleno de fuego. Y ahora sí por sí, la salida de emergencia. ¿Y qué tenemos como premio? Pues un puto pitido que ya nos termina de dar dolor de cabeza. Y que hace que no nos podamos acabar el juego en una sesión. Pero no porque sea demasiado difícil. Que tampoco es muy difícil si te aprendes el patrón de los enemigos y su ubicación en el mapa. Sino por el dolor de cabeza que da la puta musiquita. Excepto como he dicho que en algunos momentos, como en este caso, pues es aceptable. Aquí tenemos unos enemigos que están en el fondo y no podemos darle. Minas al lado de la vida que te joden. Y torretas que son indestructibles. Ya me dirás tú si es justo. Ya me dirás tú lo justo que es esto. Y además estos hijos de puta que estáis viendo que son indestructibles. Excepto cuando lanzan la puta vara láser y te joden. La única posibilidad es tener a un personaje. No, sí, da igual, da igual, da igual. O sea, iba a decir, tener un personaje como cíclope. Que puede dar desde distancia. Puede dañar desde una distancia prudente. Pero aún así, aún así hay en algunos momentos... Que no, que no. Como en este caso. Tengo que saltar y hace scroll hacia arriba la pantalla. Y no le hace nada. Y es que no le hace nada tú. Mira, mira, mira. Es imposible. Y encima detrás tiene unas minas. Nos van bajando la vida. La tierra en el fondo que se está riendo de nosotros. En fin. Las putas torretas indestructibles. El hijo de puta este. Intentamos avanzar como podemos. Y para llegar al jefe final. En el que, bueno. Me costó cogerle el patrón. La verdad es que he seleccionado unas partidas en las que no paro de recibir daño. El hijo de puta era bastante sufrible. Un poco de novedad tenemos ahora. Tenemos que bajar. Teniendo cuidado con los láseres. Aprendemos a estos cabrones de la barrita a hacerles daño mientras nos agachamos. Y morimos y morimos. La tónica del juego es morir y reintentar. Morir y reintentar. Bueno. Otro jefe final. Que es el más sencillito. Es una versión mejorada de Magneto. Con lobed no le hacemos bien de pupita. Y no da muchos problemas. Va eliminando parte del decorado por abajo. Pero no nos da muchos problemas. Y ahora la versión más clásica. De Magneto. Pero el hijo de puta como no se, no baja. Levita el cabrón. Pues tenemos que estar... Saltando. Y después de media hora dándole. Y dale. Y saltando. Descubrimos casi por casualidad. Que podemos hacer daño al escenario. Y que podemos avanzar. Bueno, aquí ya no podemos hacer más daño al escenario. Así que... A darle de hostias. Y a darle de hostias. Y que no cae. Y venga. Y otro salto. Y que no cae tú. Y que le damos patadas en las entrepiernas. Y en los gemelos. Y que nada. Ningún indicador. No cambia de color. Como es típico en la Mega Drive. Que los enemigos vayan pasando a rojos. Y por casualidad descubrimos que tiene que ser Magneto. El que destruya esta parte del decorado. Con lo cual estamos a su merced. Y otra vez atascados. Cuando jugué aquí vi esta parte de la derecha. Que es como una especie de ascensor. De ascensor. Bueno, de teletransporte. Y le he intentado empujar a Magneto. Pero no podía. Estaba ahí atascado. Ahí atascado. Y que nada. Y que no se mueve. Y una barrita de vida. Y que no se mueve. Así que tuve que reiniciar. Y con Lobezno. Y sus uñitas de adamantium. Le tiré para adentro. Le tiré para adentro. Y le derroté. Y Magneto se convirtió en otro personaje seleccionable. Como podemos ver. Se nos une. Aquí está. Y en teoría debería de ser un personaje bastante poderoso. Es uno de los X-Men con más nivel. Pues salta bastante. No le evita al cabrón. Y es muy lento. Así que no me convenció demasiado. Además anda como si fuera un jefe. Avanza como si fuera el puto amo. Tiene un salto que en esta pantalla es inútil. Porque saltas y te caen piedras encima. Y además parece que atraviesas todo el decorado. Otra vez. Y así un buen rato. Encima que hay unos hijos de puta que te hacen la croqueta. Y no paran de rascarte los huevos. Así que ¿cuál es la acción? Coger a Lobezno. Y agacharse y darle caña. En este jefe final. No para de lanzarte mierda. Y una vez que consigues subir. Pues no le haces nada. Tienen que ser en momentos muy muy puntuales. Y es que en eso se basa el juego. Aprenderte de memoria. ¿Cuál es el héroe? Mejor para esa pantalla. Y jugar con él. No tiene más. Pero yo creo que en cada pantalla debería de ser jugable. Con cada personaje. Como mínimo jugable. Porque hay personajes como Bestia. En el que en casi ningún momento son útiles. Como después veremos. Este bueno incluye algo de novedad. Empujando las torrecitas esas. Las columnas. Y en este jefe final. Que está bastante bien. Intenta meter como efectos tres dimensionales. Perdón. A través de esta. Como de esta circunferencia. ¿No? Como. Peleando a través de las rocas. Esquivando esto. Que nos hace daño también. Para más tarde descubrir el patrón. Y que las bolitas esas azules. Si las destruyes te dan vida. Destruyes. Y te dan ahí las bolitas de ADN. Y nada. Una vez acabado. El tío se va. Le seguimos. Y subimos al siguiente nivel. Y como siempre. El puto pitido de premio. El siguiente nivel. Es uno de los más frustrantes. Porque aparte de que la música. Ahora hay. Pero dentro de un rato. Se apaga sola. Los enemigos son más fuertes. Hay unas remolachas en el suelo. Que explotan. Por aquí arriba. Vemos que no podemos subir. Ahí hay penchos que salen. Y te joden. Y no puedes hacer nada. Bajamos. Y aquí hay un liquidito verde. Que sorprendentemente no nos daña. Excepto. Pese a ver. Hay una plataforma. Porque hay una plataforma. Si no nos hace daño. Si no la vamos a usar. Seguimos buscando. Estamos perdidos. Por aquí no podemos subir. Aquí hay pinchos. Damos otra vez la vuelta. Y luego descubrimos por casualidad. Que podemos subir por la parte de los troncos. Como apenas hay diferencia por la gama de colores. Pues es complicado. Y hay unas zonas muy frustrantes. Porque subes. Y pinchos. Si, si. Vuelves a subir. Y pinchos. En fin. Otro patrón. Que está jodido. Otro jefe final. En el que bestia es útil. Ya jugamos simplemente. Para terminar el videoanálisis. Porque estamos hasta las narices. Cogemos a lobena. Aprendemos a saltar. Cogemos al pitujo este. Y lo único que hacemos es pasar y pasar. Porque los niveles son todo el rato igual. Y no nos premia por matar a los enemigos. Simplemente por esquivar. Llegamos al jefe final. Que bueno. Es una persecución. Aquí la música se puso un poco interesante. Hay que decirlo. Tenemos plataformas de arriba. Que salen de arriba. Para jodernos. Esta especie de escorpión robótico. Que es bastante fácil el patrón. Simplemente hay que. Esperar a que se dé un cabezazo. Y darle un tortazo en la cara. Y se va. Se enfada y se va. Pero no ha acabado. No, no. Porque esa musiquita que recuerda mucho a Regreso al futuro. Precede a una pequeña persecución. Y unos mini bosses. Que no quiero enseñar. Unos mini jefes. Que bueno. Son originales. Por llamarlo de una forma. No. En realidad no. En realidad son tus. Los mismos personajes. Que seleccionables. Tienes que vencerlos. Pero bueno. Como no quiero enseñar los jefes finales. Pues ahí queda. Luego tenemos que. Como. Unos créditos finales. En el que la música se pone un poquito interesante. Pero en el que duran mucho. Duran mucho los créditos. No sé por qué. Están un montón de rato ahí esperando a que pasen. Porque no sé. A lo mejor esperas que haya un vídeo final. O una animación final. Pero no. Y me llamó mucho la atención. Que viendo los créditos. Ya que. Estaba triunfante por haber conseguido pasarme este juego. Que justo en el momento en los créditos. En los que sale lo responsable del efecto de sonido. Sí, sí. Lo estáis escuchando. Sale el. El peor efecto de sonido posible. El que nos da dolor de cabeza. Y bueno. Qué decir. Del juego. Está bastante bien valorado. Está considerado como un gran juego. Como incluso el mejor. Para muchos. De la Mega Drive. Para mis sensaciones finales. Me ha costado muchísimo pasármelo. Porque era muy pesado. La música. La verdad. Es que no te mete en ambientación. Salvo en contadas oportunidades. Y. En general. Un juego de X-Men. Muy. Muy pasable. Muy. Muy. Un poco deficiente. La verdad.